Hola, buen día. Hola, soy Jorge Tamés. Aquí les voy a hacer un pequeño video de cómo funciona Thinbys para fines de ayudarnos, como una herramienta de apoyo para encontrar esas gráficas, esos patrones que andamos buscando de rango, triángulos, banderas, múltiples techos, múltiples pisos, para apoyarnos un poquito con esto y no tener que andar buscándolos por así de ciclo a pie o manualmente por así decirlo, sino apoyarnos en estas herramientas que pues son herramientas, no nos hacen todo el trabajo, nos apoyamos en ellas. Primero que todo, pues aquí pueden ver, entre a Thinbys.com y ya ven aquí la página, Thinbys.com Yo ya creé mi cuenta, se los recomiendo que creen su cuenta, es gratuita, ya nada más vienen el formulario, lo que tengan que llenar y crean su cuenta para fines de poder guardar los screeners o las búsquedas que realicen, los filtros que realicen. Vamos a ver aquí lo que voy a hacerles un filtro para que vean más o menos qué es lo que andamos buscando y ustedes mismos vean que se les acomoda para ver qué les gusta. Vamos aquí a Screener, aquí como pueden ver, le damos clic a Screener y aquí vemos la pantalla en donde podemos hacer la configuración de los filtros. Yo voy a hacer, les voy a mostrar lo que yo considere un filtro no sé cuál es la palabra, si adecuado o de acuerdo a lo que nosotros hacemos en base a las acciones que estábamos viendo en el grupo y vi más o menos que esto era un buen filtro más o menos adecuado. De entrada aquí, si se pueden fijar, aquí vemos que el filtro se puede dividir en tres secciones principales, que es Descriptive, Fundamental y Técnica, que pues como su nombre lo dice es Descriptivo, Fundamental y Técnico. En la parte del Descriptivo aquí se pueden ustedes, si se fijan, hay varios campos que ustedes pueden elegir para filtrar lo que quieran ver de las 7,093 acciones aquí como pueden ver, 7,093. Pueden escoger el Exchange, o sea, el mercado, si es el de American Stock Exchange, NASDAQ o New York Stock Exchange. En este caso lo voy a dejar así, hay varios filtros, ¿no? El índice, el sector, el sector que tú quieras, la industria, porque a lo mejor tienes interés en algún sector en específico, pues aquí los vas eligiendo, ¿no? En este caso yo les voy a mostrar lo que yo hice, el filtro que yo hice. El primero que escogí fue, había pensado escoger, por ejemplo, aquí en Country, que es el país, había pensado escoger nada más Estados Unidos, pero después se me vino a la mente que, por ejemplo, está BABA y Baidu y cosas así como acciones o compañías que están en el mercado de Estados Unidos, pero que no son Estados Unidos, ¿no? En este caso BABA es China. Entonces nos vamos a Market Cap, que es Market Capitalization. Y aquí yo encontré que lo adecuado sería, en este caso, arriba de 2 billones más bid. Les digo, esto es un filtro que yo encontré en base a las acciones que estábamos siguiendo en el grupo. Luego lo que sigue de, muy importante, si se fijan, ahí ya limitamos de la 7000 y fracción que había, ahora ya tenemos nada más 1699. Ya aplicamos un filtro y se pone, de hecho, en amarillo. Y aquí dice All 1 del descriptivo. Hemos aplicado un campo, ¿no? Un campo está filtrado. Luego nos vamos a Option Short, que básicamente es si la acción tiene opciones o si se puede vender en corto. Pero bueno, para, o ambas, ¿no? Para fines de nosotros, nosotros queremos que sí tengan opciones. Le aplicamos opciones. Ahora nos vamos a 1640 euros. Si se fijan, se van filtrando, ¿no? Ya se van haciendo menos. Luego nos vamos al volumen de transacciones, porque igual tiene capitalización, igual son opcionables, o sea, tienen opciones, pero pues igual no se mueve, ¿no? No tiene mucho movimiento esas acciones en particular. Yo también encontré aquí que convenía tener más de un millón de, en el volumen. Otro filtro, si se fijan, ya tenemos tres. También viene la parte de, bueno, en este caso, si se fijan, aquí tenemos también el Earnings Date, que es la fecha de reporte de utilidades. O sea, aquí dependiendo de su estrategia o de que cuando ustedes quieran llegar a tener algún día, de que, por ejemplo, quieran utilizar Straddles, o lo que, o luego alguna estrategia que ustedes gusten, pues pueden empezar a filtrar para ver qué acciones van a estar próximas a tener Earnings para que ustedes apliquen la estrategia que ustedes vayan a seguir. Pero bueno, ese es un ejemplo, no nada más. En este caso sí lo voy a dejar. Y si se fijan, ahorita ya vamos en 839. Ahora nos vamos a, yo apliqué otro filtro, pero esto ya está en técnico. Esto está en técnical. Digo, acá también pueden ustedes aplicar un filtro en la parte fundamental, que están todos estos campos para hacerlo. Pero en particular yo no lo, yo no lo, pues no le encontré algún, alguna utilidad en este caso, a mi entendimiento, ¿verdad? Hablo en mi, en lo personal. Igual a lo mejor ustedes, ustedes pueden encontrarle algo que, pues, alguna utilidad que nos pueda servir para la técnica o estrategia que nosotros usamos, y, pues, ahí lo pueden compartir. Pero bueno, nos vamos a técnico. Nos vamos a técnico. Y encontré yo que podemos utilizar en la volatilidad. Yo veía que la volatilidad era las acciones que estábamos siguiendo en el grupo. La que menos tenía volatilidad era .76%. Pero en este caso vi que no se puede determinar .76. Si se fijan, en el filtro no está. Entonces lo que hice fue poner, pues, arriba de 2% de volatilidad. Entonces, este, lo que hice fue el mínimo de 2%. Pues, entonces, ya sea que le pongan aquí volatilidad de 2% en el mes o en la semana. Ustedes pueden poner el que quieran. Lo otro que vi que estaba interesante era poner el beta. Cuando el beta es mayor a 1, aquí, significa que la acción se mueve más rápido que el mercado. Entonces, a nosotros nos conviene eso, ¿no? Entonces, si se fijan, ya vamos en .448. Y aquí es donde yo ya empiezo a jugar. O sea, eso ya es mi filtro básico de las 7000 que había. Ya nada más nos quedamos con .448. Acciones, desde las cuales, si se fijan, pues, son las que estamos casi, casi viendo, ¿no? O sea, está Apple, que otra hemos visto por aquí. Pues, ya son conocidas, ¿no? Que ustedes aquí pueden ir avanzando. Estamos desplegando aquí la página 1 de 23. Van a ser 23 páginas. Ustedes aquí lo pueden ir avanzando. ¿Se fijan? De hecho, está, mira aquí. Está, vea, Boeing. Entonces, si se fijan, si hay compañías que nosotros son las que seguimos. No ves, Baidu. Que son Baidu. Que son compañías que son acciones que nosotros estamos siguiendo. Son acciones que nos interesarían. Si se fijan, también lo que podemos... Ustedes pueden seguir aquí aplicando filtros. Si se fijan, también está aquí la parte de... Pueden ir navegando en la parte aquí de las columnas que hay aquí, de los pestaños que hay, financial, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes ya pueden ir viendo todas las cosas que ofrece el Finviz. Ofrece muchísimas cosas que, la verdad, pues, nosotros utilizamos nada más una pequeña parte. Acuérdense que también es una herramienta y no tenemos que complicarnos la existencia. Sino buscar lo que más se nos acomode y no hacerlo complejo. Irnos a lo sencillo, ¿no? A lo básico. Entonces, este... Aquí nos conviene nada más. Y los estoy mostrando para fines de que vean lo que... De lo que Finviz hace. Aquí pueden ver las gráficas. Si se fijan, en Charts. Aquí están todas las gráficas. Y si se fijan, aquí están ya lo que Finviz detecta los patrones gráficos. Miren, canal, canal. Una línea de tendencia con una resistencia. Bueno, un soporte en este caso, que está arriba. Etcétera, etcétera. Aquí ven los tickers. De una manera gráfica, los que más se movieron. Si se fijan, en la gráfica hay los básicos. Análisis técnico. Tengo entendido qué es. Aquí ven ya la gráfica. Noticias. Acerca de cada acción. Snapshot. Esto está padre porque aquí puedes ver a qué se dedica la compañía. Por ejemplo, yo nunca había visto esta de ABGO. No tengo idea que haga. Entonces aquí vemos. Ah, es Broadcom Limited, ¿no? Este es Semiconductores. Este es Itapur. Y aquí ya te dice qué es lo que hace esa compañía y a qué se dedica. Y eso está interesante, ¿no? Y estadísticas. Bueno, las estadísticas aquí en este caso ya las van a tener que pagar a $24.96 al mes. Pero ya para lo que nosotros necesitamos es más que suficiente. Bueno, después de toda esta plática, ¿qué es lo que nos importa? El último filtro, que es Patrones. Aquí se fijan Patrones. Es la gracia que es de Finviz, en este caso, para el video que estoy haciendo. Aquí, por ejemplo, pueden poner Muéstrame de todas las 448 acciones que en este momento estás viendo. Vamos a aplicar el último filtro, que es Muéstrame las acciones con múltiples techos. Aquí está. Multiple Top. ¿Se fijan? Te muestra 4. Y te dice ahí 1, 2, 3, ya va como que para el cuarto. Como que quiso ser un cuarto techo. ¿Se fijan? Vámonos a Catea, lo pueden ver más fácil. O a lo mejor hasta acá en Gráficas. Charts. ¿Se fijan? Perdón. Múltiples techos de las 448. Finviz detecta que en los patrones gráficos estos son múltiples techos. Entonces, aquí ustedes pueden jugar con este filtro en específico. Pueden cambiar de aquí el filtro de patrones a múltiples techos. Bueno, pues vamos a ver múltiples pisos, ¿no? Ahora múltiples pisos. No encontró. El que no haya encontrado no significa que no exista, ¿verdad? Es una, como les digo, es una herramienta. ¿Qué otra cosa? Podemos ver un canal, canal ascendente. ¿Se fijan? Canales ascendentes. Y luego canal ascendente fuerte. ¿Se fijan? ¿Qué interesante está? Entonces, y luego acá está banderas o triángulos. Por ejemplo, aquí está una bandera hacia arriba. Lo voy a llamar bandera hacia arriba. Algo así, ¿se fijan? Triángulo. Triángulo ascendente. Aquí, por ejemplo, este. Triángulo ascendente. Aquí está. Bueno, pues el caso es el que lo, esto es lo que yo les quería mostrar. Pueden jugar, si ya quieren quitar el filtro, pues regresan aquí a Any y se regresan, ¿no? Las 448 que habíamos definido. Pueden jugar con el Gap, ¿sabes qué? Pues tienen Gap arriba con todo lo que sea Gap arriba, pues te lo voy a mostrar Gap arriba. o Gap con 1%, etcétera, etcétera. Ustedes ya aquí tienen la libertad de hacer lo que ustedes gusten hacer para fines de de su análisis. Como les comento, esto es nada más un apoyo, es una herramienta que nos va a servir para, pues, para no hacer todo, como les comento, a pie o manual. Espero que les sirva. Aquí, después de que ya hicieron todo esto, lo que pueden hacer una vez que creen la cuenta, yo les digo, ya estoy firmado aquí. Aquí, en esta parte, pueden guardar. Le dan aquí en Save Screen y guardan el filtro que actualmente tienen puesto. Entonces, ya le di Save Screen y vamos a ver, está un poco lento el acceso a internet de prueba o el sitio, no sé. Vamos a ver. No reacciona. Listo. Ahí está. ¿Se fijan? Aquí está el filtro. Yo les voy a poner aquí filtro nuevo, ¿no? Además, para fines de este video, guardar cambios. Y si se fijan, aquí ya está el filtro nuevo que es este que yo acabo de hacer aquí con ustedes para fines del video. Y ya pueden ir haciendo sus propios filtros. Por ejemplo, yo aquí hice uno de miembros más activos. cuando le das aquí, aquí estaban los tickers que habíamos visto en el grupo. ¿Se fijan? Son todos estos. Y lo que yo hice, pues bueno, de todos esos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a aplicarle, vamos a aplicarle los filtros técnico de esos. Vamos a ver cuáles están en múltiple techo. Cisco. Vamos a poner gráficas. ¿Se fijan? Múltiple techo. Aquí está. Algo que es importante mencionarles es que el análisis de patrones gráficos lo está haciendo en 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 el tiempo en la gráfica está en tiempo de diario. Las barras son diarias. Si quisiéramos determinar, por ejemplo, en barras de 15 minutos, de 5 minutos o de una temporalidad diferente, pues la el sitio ya te pide que te firmes y bueno, no que te firmes sino que pagues ya la mensualidad de la del sitio como tal. Pero pues ya es a el gusto de cada quien. Yo creo que para fines de empezar a empezar a jugar con él y empezar a aprender y a usarlo, yo creo que es más que suficiente la cuenta gratuita. Si quieren, yo puse aquí los filtros o los tickers si se fijan acá para poner los tickers o sea las acciones en específico si quieres poner pones el nombre del ticker y le pones una coma y ahí vas poniendo toda la lista para poner tickers en específico. Creo que pues en este caso para los fines del video creo que es todo. Como les comento este filtro que yo apliqué era pues me lo me lo saqué de la manga por así decirlo porque estaba buscando que tenían en común todas las acciones que estábamos siguiendo en el grupo y pues básicamente lo que estábamos buscando pues era eso ¿no? todas las acciones que tenían en común tenían en común que pues tenía una buena capitalización del mercado o sea tenía un buen dinero en el mercado las acciones eran opcionables o sea se manejan opciones ya sabemos que no todas las acciones tienen opciones tienen un alto volumen de transacciones y tienen volatilidad otra cosa que vi que que hasta el momento no supe como resolver era que pues igual ustedes encuentran acciones o patrones gráficos que dicen bueno pues a lo mejor esta Cisco me interesa estaba interesante que padre y luego vas y te fijas en la plataforma y te das cuenta que no tiene suficientes contratos con Open Interest eso es algo que que por lo que por lo general así lo que vi en Finbis no tiene una opción como para decir sabes que pues busca un mínimo acciones con un mínimo de Open Interest para que no me la para no tener que ir a perder el tiempo por así decirlo ir a buscar a ver si si tiene o no contratos disponibles pero yo creo que ese ya es otro paso y creo que ya para fines de 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 las gráficas y lo que lo está dando ya es bastante pero bueno espero que les sirva espero que que les sea útil cualquier duda que tengan si es posible pues yo se las respondo y si no pues aquí lo buscamos y lo determinamos entre todos bueno que tengan mucho mucho éxito en sus en sus operaciones en sus transacciones en su trading y cualquier cosa que les pueda ayudar ya saben con mucho gusto soy Jorge Tamés y seguimos en contacto saludos gracias por ver el video